César Montes ya es jugador del español. El central mexicano, de 25 años de edad, aterrizó en el aeroporto del Prat a primera hora de la tarde de este martes y horas más tarde. Tras superar la pertinente revisión médica, el conjunto blanqueazul oficializó a su fichaje. Estoy contento, feliz e ilusionado. Merece la pena todo el sacrificio realizado porque ya estoy aquí, dijo el futbolista posando ya como perico en el mismo aeropuerto del Prat y tras varias horas de viaje. César Montes llega procedente del Monterrey mexicano, traspasado y no mediante una sesión con compra obligatoria en caso de permanencia tal y como se había comentado con anterioridad. Con 25 años, ya habiendo disputado recientemente el Mundial de Qatar 2022, César Montes firma como perico hasta junio de 2028 y el montante total de la operación oscila entre los 6 y los 8 millones de euros. El central mexicano se convierte de esta forma en el primer refuerzo invernal del español de Diego Martínez y, aunque entrenará desde ya junto al resto de sus compañeros, no estará disponible de cara al derbiante del Barça el día 31 al no poder ser inscrito hasta enero. En cuanto a su presentación oficial, tendrá lugar este jueves a las 13.15 horas en el Auditorio Jovan Segura Palomares del Xestadium.